Hola a todos, bienvenidos, aquí les tenemos el workout del día miércoles que se va a dividir en dos partes en donde la parte A tenemos práctica de L-sit, ya llevamos varias semanas realizando este ejercicio este es un movimiento que nos va a ayudar a fortalecer y que nos va a ayudar con la estabilidad de nuestra parte media y se complementa bastante con el workout que tenemos hoy, que es un 4-time de un 15-12-9 de bar muscle-ups y al final de cada ronda vamos a hacer 50 pies de handstand walk y esto tiene un time cap de 11 minutos este es un workout de solo dos movimientos, que tenemos solo gymnastics y ambos ejercicios son de high skill entonces vamos a usar bastante nuestro upper body y vamos a entrenarnos bajo esa fatiga en los hombros hoy podemos escalar el workout, las repeticiones de bar muscle-ups a un 12-9-6 si no queremos tener ese volumen o podemos hacer 12-9-6 de dumbbell down row, si no tenemos dumbbell está la opción de ir a una mesa y hacer table rows pero van a aumentar las repeticiones a un 30, 24 y 18 para el handstand walk, si ya tenemos handstand walk pero tal vez la distancia es muy larga podemos hacer la mitad que van a ser 25 pies y si no tenemos handstand walk podemos hacer 4 walk lanes al terminar cada ronda hoy quiero que tomemos en cuenta que las repeticiones de los bar muscle-ups van bajando entonces por ir disminuyendo vamos a poder movernos cada vez más rápido y tratar de no usar tanto los descansos entre sets para poder ir siempre con la misma intensidad en el handstand walk que les recomiendo siempre buscar una forma que podamos dividir la distancia solo para descansar los hombros y seguir con la misma intensidad así que hoy los reto en esos últimos 50 pies de handstand walk tratar de ir lo más largo que se pueda, ya no pensar en dividir así que podemos solo bajarnos de los últimos bar muscle-ups tomar un pequeño respiro, aflojamos los hombros y seguimos lo más largo que se pueda para terminar dentro de los 11 minutos del time cap así que mucha suerte y feliz día ¡Gracias!